Hola que tal amigos de BERTVNoticias.com, bienvenidos a Enlace Deportivo, hoy y como de costumbre, una edición que es cargada de muchísima información, el saludo de parte de Jonathan Soto, acompañado por Jesús Nieves. ¿Cómo te va Jesús? Jesús Aquiles Nieves Ferrer, así me dijo mi mamá que me dijera en el programa porque el segundo apellido también vale. El segundo apellido también vale. Usted se nota que nunca jugó algo, ¿verdad? Nada. Nunca hizo deporte. Jamás, jamás. Pero bueno, demostrándole apellido como Dios manda. Así mismo. Una edición con mucha información, mucho béisbol. Serie mundial. Serie mundial. 2-0 Royals. Sí, este equipo está caminando en otro nivel, el equipo de los Reales de Kansas City, que se puso ya 2-0. Y los Mets con mucha presión ahora para jugar en condición de local. Querían robar al menos una victoria como visitante, pero no pudo ser. Hay que resaltar lo de Alcide Escobar. Lo está haciendo muy bien y está apuntando para ser el más valioso también de la serie mundial. Sí, inició con todo. Inició, de hecho, con un honrón dentro del campo. Esto en el primer juego frente al lanzador Matt Harvey, que parecía ser el obstáculo más alto. Después lanzaba Jacob de Gron en el partido número 2. Y en el quinto inning explotaron por completo. El lanzador de los Mets 7-1 finalizó ese duelo y el primero 5-4 en extra inning. Desde 1999 no se da un honrón dentro del campo en un partido de la serie mundial. Alcide Escobar ya entrando a los libros de la historia del béisbol de las grandes ligas. Más valioso de la serie de campeonato. Tú lo indicabas en la liga americana. Esto frente a los azulejos de Toronto. Y ha estado teniendo, me atrevo a decir, junto a Eric Hosmer, era una actuación bastante, pero bastante decente. Hay que ver si se estira la serie si vuelve a lanzar Johnny Cueto, porque limitó a los Mets en ese segundo partido apenas dos hits y una carrera. Si repite Johnny Cueto y vuelve a lanzar de la forma en la cual lanzó en el partido número 2, por ahí también podría estar decantándose el ganador del más valioso. Bueno, lo de Johnny Cueto fue algo increíble. Johnny Cueto siempre ha sido como el que cogea en esa rotación y ayer salió de forma increíble. Solo dos hits y la ofensiva de los Mets no pudo hacer nada. No, no, no pudo. Frente a Johnny Cueto que llegaron a estar arriba 1-0, pero hasta ahí llegó la ofensiva del combinado neoyorquino. Tercer partido, ahí debería estar presente para el conjunto de los reales Jordano Ventura, otro latinoamericano sobre el morrito, enfrentándonos a Sindergar. El joven novato que ahora tiene muchísima presión sobre sus hombros porque debe resolver y con la serie 0-2. Sí, Jordano Ventura también es un muchacho joven que siempre se sale de sus cabales. Esperemos que arregle sus problemas de conducta y el manager también espera que gane su tercer partido de la serie mundial para ya estar más cómodo. Quizás la nota gris dentro de esta serie mundial fue que en el primer duelo Edinson Volquez lanzó sin conocer la noticia de que su padre había fallecido. Se generaron muchos rumores que él ya sabía y que había pedido lanzar. Posteriormente el manager de los reales Ned Joss señaló que él no sabía y que de haberse enterado su lanzador, él lo habría sacado a este compromiso porque entendía también el compromiso que tenía con su familia. La propia familia de Edinson Volquez pidió que no se enterara y que lo hiciera una vez que finalizara este choque. Sí, después que salió de la lomita, su esposa y su agente le dieron esta triste noticia, pero ya está confirmado para el quinto juego, ya va a abrir ese quinto juego a la serie mundial. Ya en la próxima edición de Enlaces Deportivos estaríamos hablando de hecho del campeón del mundo de las grandes ligas en la campaña 2015. Algo que todavía le falta por terminar sería la campaña 2015-2016 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Los Leones del Caracas también. Si hablamos que los reales están cómodos, los Leones del Caracas también están muy, pero muy cómodos en lo más alto de la tabla de clasificación. El equipo melenudo inició a muy buen ritmo y no ha soltado este primer puesto en esta cuarta semana de campaña. Sí, tres cosas. O los Leones están muy bien, Bravos de Margarita está muy mal y el resto de los equipos están muy parejos. Pero los Leones de esta campaña ha sido algo muy positivo. Sí, ya hay frases comunes dentro de la pelota venezolana, que es el que gana en el mes de octubre, se asegura prácticamente un puesto en la post-temporada. Pero con todo esto del nuevo formato, ganar en el mes de octubre y llegar a noviembre en lo más alto de la clasificación ya te asegura de forma directa o matemáticamente el pase a la post-temporada por el hecho de que tienes más puntos que el resto de los rivales y así termines de octavo, en la segunda vuelta del torneo ya habrías clasificado. Este formato que bueno, ya hemos hablado en múltiples ocasiones de esta situación, a algunos les gusta, a otros no, pero en los Leones del Caracas tiene al equipo que se perfila como el primer clasificado. Sí, con este nuevo formato ya prácticamente los Leones están clasificados ya para la otra ronda. Hay que destacar lo de Dixon Machado, 20 añitos y fue el jugador de la tercera semana en la liga. Lo ha hecho muy bien, es uno de los prospectos de los Tigres de Detroit y es la gran sorpresa de este año en la temporada porque nadie se imaginaba que un muchacho de 20 años liderara el campeonato en honrones, averajes, bases robadas, imagínate. Sí, la figura de Dixon Machado, si le sumas la de Dan Rivasquez, le sumas a Félix Pérez y a Henry Urrutia, uno entiende también por qué este equipo de los Leones del Caracas ha sido una referencia desde el plano ofensivo. En el pichón no se ha visto mal, Joe Garner se ha visto bastante bien como abridor, lo propio para Corey Riordan, pero Mark Montgomery como cerrador no ha tenido buenos compromisos y sobre todo contra los Tiburones de la Guaira. Las seis rayitas que ha permitido han sido solamente en dos partidos contra el conjunto del litoral. Sí, pero de igual forma se ha visto bien ayer, perdieron los Leones seis carreras por cinco a base de puro boleto. Aquí nuestro camarógrafo José está muy contento por esa victoria ya que el Magallanes no agarra ritmo. No agarra ritmo el equipo de los navegantes del Magallanes, pero ayer le tocó jugar ante un equipo de muy bajo nivel, si ánimos de menospreciar, pero Bravos de Margarita quizás uno de los que apoyó este nuevo formato porque clasificar ahora seis equipos en lugar de cinco le da muchas más opciones a ellos, pero se está viendo a la misma tónica de los últimos años, un equipo de Bravos que inicia mal y termina mal la temporada. Sí, las Águilas también, las Águilas del Zulia han tenido sus altos y bajos, pero también se ven muy bien. Los Cardenales de Lara, a pesar de todo, han tenido una buena campaña. Los Tigres de Aragua, como siempre, y los Caries de Anzoategui acostumbrados a verlos en el segundo lugar de la casilla, en el primero, en el tercero, pero desde unos años para acá siempre están punteando. Sí, los equipos conforme avancen las semanas también estarán recibiendo nuevas piezas, segunda camada de importados o elementos venezolanos que están viendo acción o que han visto acción en el mundo de las grandes ligas. Magallanes espera en la segunda mitad de la campaña, por ejemplo, el cubano Adonis García. Alberto Callaspo se puede sumar también en los próximos días. El Caracas ya va a contar también con Jesús del Chucho Guzmán, una referencia dentro de este conjunto que el año pasado batió poco o nada, pero siempre hay nuevas oportunidades para esta serie de jugadores. Jesús Aguilar también se dice. Jesús Aguilar, una edición espectacular para este equipo. Ahorita en diciembre, Alex González también. Así que poco a poco los equipos se están armando, al menos de la forma en la que ellos esperan llegar al segundo y al tercer mes de ronda regular. El guti también se perfila para diciembre. Una muy buena temporada. Corta, pero muy buena temporada para Franklin Gutiérrez con los marineros de Seattle. Cambiamos de disciplina, nos toca hablar de fútbol y es que Noel Chita San Vicente, el director técnico de la Selección Nacional de Fútbol, ya dio a conocer su lista de convocados para los duelos premunialistas frente a Bolivia y frente a Ecuador. Algo que ya se veía venir, Jesús. Muchos jugadores de la liga local para ser usados, sobre todo en ese duelo como visitante en La Paz. Sí, lo que todo el mundo quería. Jugadores nuevos, jugadores frescos, caras nuevas y aquí lo tienen. Esperemos que en estas eliminatorias le vaya muy bien a Lavino Tinto, porque si no conseguimos esos por lo menos tres puntos, nos olvidaríamos prácticamente del Mundial. Sí, sí, sería ya una crisis en el seno de la Selección. Hay que recordar que se quedaron por fuera de esta convocatoria tanto Alejandro Guerra como Andrés Tuñez. Rumores de pasillo indican que no hay una buena relación hoy por hoy del volante y del central con el seleccionador nacional. Recordemos que Alejandro Guerra fue sustituido en el medio tiempo del partido contra Brasil, un nivel bastante bajo. Y Andrés Tuñez, que no estuvo presente en uno de esos dos primeros duelos de la eliminatoria frente al equipo de Paraguay. Romulo Otero sería el encargado de los tiros libres, algo que le gusta al chista jugar a la pelota parada, tiros libres, tiros de esquina. Y se dice que Romulo Otero va a ser el encargado de eso. Romulo Otero también dijo que se quedó muchos días, muchas horas de trabajo para aprender de Juan Arango. ¿Quién mejor para enseñarle a Romulo Otero que Juan Arango? Sí, sin duda alguna. Y la figura de Romulo Otero, que ha sido una de las favoritas para Noel Chita San Vicente en este nuevo ciclo. Pero lamentablemente, una vez que él se va a Chile a vestir el uniforme del guachipato, se lesiona en su segundo compromiso un Romulo Otero que ya estaba en otro nivel jugando con el Caracas Fútbol Club, ya necesitaba a este muchacho jugar en el exterior, se va al fútbol austral, se lesiona lamentablemente, pasa por el quirófano y ya está a tono, al menos para ver acción con la selección nacional. Es uno de esos jugadores distintos que podría estar frente a Bolivia jugando por los costados, al igual que John Murillo, hoy por hoy viendo acción en Portugal. Sí, Salomón Rondón también marcó en la jornada pasada en el fútbol inglés. Sin duda se tiene que prender porque necesitamos ese gol, el gol tiene que llegar, también está Josep Martínez que también tiene que ver minutos, también tiene que meter goles porque como ya te lo dije, si no conseguimos esos seis o por lo menos tres puntos, estamos fuera. Se encienden las alarmas. Hay que hablar de la NBA, subió el telón de la campaña 2015-2016 en el baloncesto norteamericano. El equipo de Golden State, el conjunto a vencer, el campeón defensor y que inició con un triunfo frente a los Pelicans, Stephen Curry parece que no quita el pie del acelerador 40 puntos en su primer compromiso para el MVP de la pasada campaña. Sí, excelente comienzo para Stephen Curry. Los Golden State también empiezan como el primer favorito y ¿por qué no poner a Stephen Curry en este momento como el mejor jugador de la NBA? Sí, sin duda alguna, ahí coincido contigo, entiendo que la figura de LeBron James puede que sea la más completa, LeBron James hace la labor de un puesto uno pero puede pivotear como un puesto cinco, pasa balón, toma rebote, es anotador, pero inició la campaña no en muy buenas condiciones, de hecho ya en la pretemporada había sido un poco apartado del equipo por molestias en la espalda, se le vio no en buena forma en su primer choque frente al conjunto de los Bulls de Chicago y esto podría quitarle protagonismo a él para dárselo a otros compañeros, Kevin Love por ejemplo y entendiendo que Kyrie Irving no regresaría sino hasta el mes de enero. Sí, LeBron tuvo la oportunidad de empatar el encuentro en ese primer juego de la temporada y Paul Gasol dijo que no, lo taponió y ahí quedaron. Sí, un conjunto de Chicago que por cierto muestra muy buena cara, aparece Derrick Rose, aparece Jimmy Butler, aparece Paul Gasol, es un equipo que está muy pero muy bien armado, si no se lesiona o si no está lesionado, Derrick Rose, que esto es una de las grandes incógnitas en el mundo de la NBA, es un equipo que debería caminar tranquilo hacia la postemporada. Sí, Derrick Rose que siempre ha venido siendo una incógnita con sus lesiones, pero si marcha bien Derrick Rose, marchan bien los Bulls. Exactamente, los Bulls de Chicago que por cierto tendrán como rivales dentro de esta conferencia del este, a los Bucks de Milwaukee donde milita el venezolano Greivis Vázquez. Greivis debutó, al menos a nivel colectivo, no de la mejor forma posible, el cuadro de Milwaukee fue apaleado por parte de los Knicks de Nueva York, pero Greivis es una línea bastante decente, esto gracias a 15 unidades, viniendo de la banca, no es una mala actuación. Sí, Greivis como siempre dándonos buen básquet, buenas actuaciones y esperemos que le vaya muy bien con este nuevo equipo de Milwaukee. En información, en este caso cambiando también de disciplina, de la Fórmula 1 vimos a un Lewis Hamilton que celebró en Austin, Texas, gran premio a las Américas, una de las últimas fechas ya de la Fórmula 1 y donde el británico ganó, vimos que Sebastian Vettel no llegó al segundo lugar y esto le permitió al inglés quedarse con su tercer título de Fórmula 1. Sí, de punta a punta dominó Lewis Hamilton esta temporada, el campeonato de la Fórmula 1, tiene ya tres títulos de Fórmula 1, superado por Sebastian Vettel que tiene cuatro, Aiton Senna también tiene tres títulos y Michael Schumacher tiene siete títulos, esperemos que siga en esta buena racha el británico, es un muy buen piloto, excelente, de los mejores y si el carro lo ayuda, seguirá siendo prácticamente uno de los mejores. Sí, esa es la gran ventaja Mercedes este año y el año pasado ha estado de verdad corriendo de forma excepcional, lo mismo se ha visto con su compañero de equipo Nico Rosberg que quizás no sea el mejor piloto de la Fórmula 1 y el año pasado tuvo altas opciones de quedarse con el título pero al final fue Hamilton quien precisamente alzó el trofeo como el campeón, este año se estuvo mucho más tranquilo el británico, en ciertos pasajes de la temporada apareció por ahí Sebastián Vettel pero no lo suficientemente agresivo como para pensar que Ferrari podía arrebatarle el título a la escudería alemana, ahora la gran pregunta es qué puede pasar la próxima campaña, si puede mejorar en cuanto a motor algunas escuderías y sobre todo el caso del venezolano Pastor Maldonado que renueva por un año con Lotus, una escudería que se esperaba anunciara que había sido adquirida por parte de Renault pero no se ha hecho oficial aún y Pastor al menos en sus dos últimas carreras ha venido sacando puntos, quizás la versión de Pastor que esperaba su escudería a lo largo de este año. Sí, la semana que viene están en el Gran Premio de México y ahí es una buena ocasión para que Pastor siga sumando puntos, también el mexicano Checo Pérez le ha ido muy bien esta temporada y tiene que seguir sumando puntos para que siga teniendo muy respaldo de sus patrocinantes. Es así, México, Brasil y Bahrein, los últimos tres grandes premios en el mundo de la Fórmula 1, si bien ya Lewis Hamilton ya ha asegurado su título en el campeonato de pilotos y en el de constructores Mercedes, hay otros, tanto pilotos como escuderías que quieren acabar en el lugar más alto posible por un tema económico, aquí la ganancia puede cambiar si eres tercero, cuarto o el cuarto mejor piloto y esto es un punto que hay que tomar en cuenta, así que no será mero formalismo los tres últimos grandes premios del año. Sí, hay que seguir, seguir dándole sin quitar el pie del acelerador y muy bien. Es así, uno que ya ha anunciado fecha de retiro o al menos mes de retiro es Manny Pacquiao, el boxeador felipino indicó que en abril de 2016 estaría colgando los guantes, no hay rival a un oficial para medirse al asiático, pero no dudamos que venga un elemento de alto cartel para cerrar de la mejor forma posible su carrera. Floyd Mayweather, ¿no lo ves como la última pelea de Manny Pacquiao? No, aparece Golovkin, United Golovkin o Román el Chocolatito González, el nicaragüense, como eventuales rivales o el propio American de Floyd Mayweather Jr., pero no sé si él se atreva a regresar, debería regresar para la victoria número 50, pero lo de Mayweather es complicado. No creo que Mayweather se vaya del boxeo sin conseguir esa victoria de 50, conociéndolo por su ego y sus ganas de trabajar todo lo que se esfuerza para conseguir títulos, seguramente vendrá por esa victoria número 50. Sí, a esperar que, si es que se llega a dar, si se hace oficial el regreso de Floyd Mayweather y Manny Pacquiao aún anuncia a rival. Queda tiempo para el filipino y en este caso habría que darle tiempo al tiempo hasta que anuncie a quién se estarán midiendo. Una noticia no muy positiva fue el retiro del tenista venezolano David Souto, un muchacho que no alcanza aún ni siquiera los 24 años de edad, pero que por las lesiones, por las enfermedades y por la falta de dinero ha tenido que dar un paso al costado. Lamentable la situación de David Souto, quien eventualmente fue la raqueta número uno del país. Sí, si no hay patrocinantes y no hay torneo, no puede seguir. Es un muchacho muy bueno, pero como lo comentábamos afuera, si no hay patrocinantes es muy difícil las lesiones, si no hay torneo, ¿cómo pueden invertir en un tenista que no juegue y no esté en torneo? Exactamente. Y más allá de las marcas, la falta de competencia, bien sea con victorias o derrotas, así sea una primera ronda, esto genera ganancias, es el plano económico. Es un muchacho que ha estado viviendo fuera de Venezuela hace mucho tiempo, entonces es el gasto de las academias, tanto en España o en su último año que fue en Argentina, y es que estamos hablando de montos que son no menos de 60 o 80 mil dólares al año, el caso del preparador físico, el tema de los viajes, esto le tiene que pegar mucho en el bolsillo este muchacho, e insistimos, la falta de competencia no es sencillo, la falta de competencia, la falta de ganancia le pega a David Souto que si se recupera un poco del plano económico puede que para 2017, estimo yo, pueda estar regresando a las canchas, un muchacho que aún le queda tenis, es un joven, así que ojalá tenga el golpe de suerte y esté físicamente a tono, que es lo que le permite desarrollar su mejor tenis. Mira, se retiró Tori Hunter, se retiró Tori, y este sí es de verdad. Este sí es de verdad, uno de los outfiles más queridos de todas las grandes ligas, uno de los mejores, nueve guantes de oro, superado nada más por Ken Griffey Jr., Alkaline, Willie Mays, Roberto Clemente, que tiene más guantes de oro que Tori Hunter, pero de verdad que uno de los mejores outfiles que se han visto en los últimos 20 años. Sí, sin duda alguna, equilibrio entre defensiva, muy buen guante, también bateo, un tipo que la ofensiva le iba bastante bien, lo demostró con el conjunto de los mellizos de Minnesota, el equipo con el cual estuvo durante más tiempo en su carrera, vistió el uniforme también de Angelinos de Los Ángeles y Anaheim, y Tigres de Detroit, pero Minnesota fue el equipo de sus amores, entendimos perfectamente, de hecho, inicia su carrera en Minnesota y termina su carrera en Minnesota. ¿Tú te acuerdas de ese outfield que eran Shannon Stewart, Tori Hunter y Jack Jones? Otro equipo. El mejor outfield de todas las grandes ligas, lo conformaban esas tres personas. Sí, sin duda alguna, y un equipo de Minnesota que no tuvo mayor éxito, más allá de esa serie de figuras, no pudo ir más allá, fue un equipo que hace 10 años más o menos le tocó medirse equipos como Yankees de Nueva York, en ese momento hubo una buena versión. Juan Santana en su mejor momento, Henry Blanco. José Mijares jugaba en ese equipo también, vimos muy buenas piezas, Joe Nathan. Juan Rincón. Joe Nathan fue el cerrador de este equipo. Unos mellizos que no pudieron hacer las labores en esta división central. Eventualmente, esos medias blancas de Chicago dirigidos por parte de Oswaldo Guillén se pudieron lucir en su momento. Medias rojas de Boston, Yankees de Nueva York, eventualmente también los marineros de Seattle en el oeste, los Rangers de Texas. Pero desde el plano individual, Tori Hunter es un elemento que para muchos puede ser candidato al salón de la fama. Cerramos esta edición del lance deportivo con Miguel Cabrera. Quinta vez que gana el premio Luis Aparicio. ¿Qué te parece? No estoy de acuerdo. Una buena temporada para Miguel Cabrera, pero prefería. José Altuve tuvo más méritos. Lo que pasa es que Miguel Cabrera nos tiene acostumbrados a que ganar un título de batalla en las grandes ligas es bien fácil. Y mucha gente como tú no está de acuerdo, pero ya le quedó el premio. Agradecidos con los que dijeron presente para esta edición del lance deportivo. Recuerden, la próxima semana por aquí, por vertevenoticias.com. Gracias. 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 Gracias.